Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié a delante de la gente. Llevaría casi así, con el hombre de la boca, y jamás lo pronuncié. Llevaría casi así, con el hombre de la boca.